En esta ocasión tenemos invitado Calicho Ruiz, hoy a qué gusto tenerlo por acá esta mañana en Noticias AM. No vamos a hablar de béisbol por ahora. La semana pasada hablábamos con Carlos Lid, ahora con Calicho Ruiz, la gente del béisbol metiéndose fuerte y apoyando en sus provincias respectivas. El tema del Aso, aunque acá la competencia es un poco más abierta, hay otras competencias. Háblenos de este evento que vamos a tener el fin de semana allá en Chiriquí. Sí, gracias Johnny. Bueno, empezamos en un evento internacional, empezamos el día viernes 23, sábado 24 y la final pues que será el domingo 25. Es un evento que era mi sueño y bueno, gracias a Dios pues estamos ya como quien dice en espera y ansiosos que lleguen esos días para poder brindarle ese espectáculo a ese pueblo chiricano y a este país de Panamá que lo llevo en mi corazón. Cristalizar un poco su idea que tenía hace mucho rato, por ahí tenemos imágenes también de las competencias que hemos tenido las últimas semanas. Pero no solamente hay competencia del Aso, háblanos porque hay otras competencias que se van a dar en el marco de esta celebración y de este evento allá en Chiriquí. Bueno, sí, es brindarle al público un espectáculo donde van a ver varias funciones como zona del Team Penny, Lazo y Maneo, los barriles, el pool de lazo y bueno, la monta de toro también acompañado con nuestro país vecino, Costa Rica. Ah, vamos a tener a Costa Rica también de invitado. Sí, correcto. ¿Quiénes participan, Calicho? En este evento hay representación de varias provincias, ¿no? Bueno, sí, de Estados Unidos, estará mi amigo Toz Cooper, incluso amigo de Carlos Lee, Trevo Brasil. Hablar de esas dos figuras es como hablar de un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿no? A ese nivel están, son campeones los dos del mundo. Tenemos a Samara, una barrilera de Brasil, Andrea de México, también campeona y bueno, el objetivo es darle un espectáculo a la provincia del país. ¿A partir de cuándo arranca? Del día 23. Tengo entendido que también es a beneficio, es importante resaltarlo, Calicho. Correcto, sí, todo es a beneficio de la fundación Calicho Ruiz, que incluye el hospital José Domingo de Valdía, Fanley y las pequeñas ligas. Bueno, me robo 30 segundos rapidito para hablar de béisbol de las grandes ligas. Más adelante vamos a estar también en Buenos Días promocionando y hablando un poco más de este evento. Calicho, ¿te mantienes en el equipo de Filadelfia rapidito? Sí, hasta el momento todo parece ser que continúa ahí, bueno, en las preparaciones para llegar al entreno. Hubo rumores de ir a Boston, de ir de repente a otro equipo, pero lo último es una firma por tres años. Sí, correcto, todavía faltan dos años y una opción para el tercer año, pero esperemos a ver qué pasa en esta temporada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a estar más adelante también en Buenos Días hablando un poco más y reiteramos, TV Max estará transmitiendo en vivo el día domingo también todo este evento, así que desde el sábado tendremos información, así que pendiente por supuesto a lo que va a ser ese evento allá en Chiriquí.